Hola a todos, bienvenidos a Elogel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otra explicación de las mías que sé que os encantan. Hoy vamos a hablar de los Tower Dives. ¿Qué es un Tower Dive? Para los que no sepáis muy bien qué significa este término. Un Tower Dive es matar a alguien cuando está debajo de su torre y es una manera muy eficaz de hacer snowball y crear presión en unas lanes ganadoras. Si tu laner está fuerte y quieres ganar la partida, abusa de las lanes ganadoras. Ya os lo dije en vídeos anteriores que más que gankear las líneas que estén perdiendo, intenta gankear las líneas que estén ganando y sacar snowball de ellas. Porque eso te va a ayudar a ganar las partidas. Lo dije en un vídeo anterior y muchos de vosotros, los que me habéis hecho caso, os ha dado resultado. Así que si vosotros tenéis una línea que podéis abusar de ella, intentad hacer este Tower Dive porque realmente diveando a la gente y sacando presión en una línea vais a conseguir ganar las partidas. Vamos a hablar de este concepto porque realmente se puede hacer con un montón de campeones y se trata en dejar en la mierda al enemigo. Poneos en situación de que vosotros estáis ganando una línea pero de ninguna manera podéis tirar la torre. ¿Qué podíamos hacer en esta situación? Pues en este caso el jungla, si es un poquito listo, vendrá y os ayudará a hacer un Tower Dive. ¿Para qué? Para que podáis seguir tirando torres, para que podáis seguir creando presión y poquito a poco seguir haciéndoos fuertes en la partida y lograr carrilearla. Lo que quiero dejar claro en este vídeo es, para todos los junglas que queráis, que sois menjungla, que queréis seguir subiendo elo, muchas veces es más rentable gankear esas líneas que son ganadoras, que vosotros veis, ahí hay un tío que juega bien, un tío que no va a poder carrilear, que va a poder hacer cosas en la partida, que no tratar de gankear una línea débil, que no sabe si el gankeo va a salir bien, que no sabe si el otro equipo va a poder lograr hacer un 2 contra 3 o incluso vais a poder ser contra gankeados y perder ese 3 contra 3. Así que lo que os digo en este vídeo es abusar de esas líneas ganadoras, ver quién es el mejor de nuestro equipo, quién va a poder carrilear y ver quién es el malo del otro equipo y el que va a ser el lastre para los suyos. ¿Cómo ejecutar un buen Tower Dive? Hay tres cosas que nos debemos asegurar. Primero, asegurarse de que el laner enemigo no tenga ningún tipo de CC para pararos. El segundo punto, asegurar que vais a ser capaces de tanquear lo suficiente antes de que la torre os mate y seáis capaces de matarlos. Y tercero, asegurarse que no haya ningún enemigo cerca que os pueda evitar ese Tower Dive o clavaros bajo torre y mataros. Como veis en las imágenes, ahí es una Irelia, ahí dejo que tanque Garen porque realmente va bastante más fuerte. Garen de por sí no podía tanquear ese daño, no podía seguir creando presión porque Irelia estaba bajo torre farmeando. Pero nosotros hemos venido aquí para ser capaces de tirar esa torre y seguir creando presión a partir de ella. Como veis, ha sido el encapacidad tanqueando. Nosotros hemos visto que podíamos hacer ese Tower Dive. Hemos venido, hemos ayudado con el daño y Garen ha sido capaz de matar a Irelia. Hemos conseguido tirar la torre y ahora va a poder hacer Snowball. Vamos a hablar ahora mismo de tres puntitos importantes a la hora de hacer un Tower Dive. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? Primero, para seguir haciendo Snowball en una lane que no puede seguir presionando. Por ejemplo, en ese caso Garen no podía hacer ese dive, no podía seguir presionando la línea. Pues nosotros hemos ido a hacer que pueda. Cuando no puedes sacar presión o ventaja de otras lanes, como veis, en la botlane ha estado bastante mal. Yo quería seguir sacando ventaja en la top lane, así que hay que intentar hacer ese Tower Dive. Y cuando quieres hacer presión en una lane ganadora. Yo veía que Garen estaba muy fedeado, lo hacía muy bien y creía que si ese Garen se fedeaba conseguiríamos ganar la partida. Así que, en lugar de ayudar a esa botlane, en lugar, porque me estaban diciendo gankea botlane, gankea botlane, no sé qué. En lugar de hacer eso, lo que tenéis que intentar es forzar esas líneas ganadoras y ser ellos los que os vayan a carrilar. Por ejemplo, vamos a ver los pasos que hemos dicho antes. Nos aseguramos de que no hay nadie, porque Rengar lo habíamos visto en el bot. Nos aseguramos de que no nos pueda parar. Tenemos la ultimate de Olaf, así que no nos van a poder pagar. Y nos aseguramos de que podemos tanquear todo lo que sea necesario antes de que nos mate. Así que, hacemos un buen Tower Dive y podemos ganar la partida a través de ello. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar un like si queréis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.